Continuamos, amigos del Circuito de Éxitos, estamos conversando con el periodista Víctor Amaya y estábamos hablando de todo lo que va a hacer el CNE para impedir que las personas participen en la primaria, que cambien de residencia, que se inscriban, porque hay que ver también, o sea, todas las migraciones que ha habido, yo conozco mucha gente que ha sido migrada y que no es que ha sido migrada en Caracas del Marqués para el Centro, no, ha sido migrada del Marqués para del Tamacuro o de San Cristóbal para, no sé, para Tucupita. Entonces tú dices, bueno, ¿cómo es posible que esa persona no pueda votar por una migración ilegal, que es un error del CNE, entre tantas otras cosas? Pero ellos van a jugar su juego y lo están buscando. Y también gente que ha migrado internamente, porque dentro de Venezuela hay mucha gente que huyéndole a la crisis de las regiones se va protegiendo en otros lugares o tratando de, bueno, de protegerse un poquito más, llegar a Caracas en algunos casos, en otros casos no, pero se van moviendo del lugar que tienen registrado en el CNE y, bueno, tienen que hacer esa actualización. Es que aquí se trata de personas que no están inscritas, pero personas que están inscritas y que necesitan actualizar para poder finalmente ejercer el derecho al voto, porque si tú vives en Caracas y estás inscrito en Barquisimeto, va a costar que tú el día de la elección viajes a Barquisimeto. Probablemente le van a poner trabas también al punto. Lo ideal sería que tú pudieras votar como está establecido en el lugar más cerca posible. O sea, es que ahí el régimen está preparado. Los que no estamos preparados somos nosotros. Pero entonces, ¿qué hacemos, Víctor? O sea, ¿qué piensas tú que podríamos hacer? Bueno, yo creo que habría que definir una hoja de ruta que me llama la atención que no esté delineada, por lo menos no públicamente, no solamente con el tema de la primaria, sino también con lo que viene después. ¿Qué va a pasar después? ¿A qué se enfrenta quien sea que salga candidato electo ahí, si llegamos allí? Uno, el tema de la inhabilitación. Entonces, ¿cuál es el plan, aunque no siga públicamente? Yo espero que eso más o menos esté pensado. ¿De qué pasa si el candidato no lo dejan inscribir? En este momento, casi todos los candidatos postulados a la primaria, casi todos tienen una inhabilitación encima o una restricción para inscribirse, aunque ya no estén legalmente inhabilitados. Porque el poder está haciendo lo que cree que debe hacer. Luego, esa es una. La otra, la organización de los testigos, de toda esa plataforma logística y de movilización es importante. En el año 2018, Henry Falcón logró movilizar a unos, según cifras de él, el propio comando de campaña, 13.000 testigos, 13.000 testigos en todo el país, pero necesitaba unos más de 30.000, 32, 33.000. Es decir, se quedó corto, llegó a un tercio, llegó al 30%. En el mejor momento, en el mejor momento, 2015, la oposición ha tenido testigos en casi todas las mesas, pero no ha llegado al 100%. ¿Quién tuvo 100% de mesas? Andrés Velázquez en 2017 y pudo demostrar cómo hubo un cambio en el, cómo le robaron la elección, básicamente, ¿no? Lo pudo demostrar porque tenía testigos en todas partes y tenía las actas y las boletas y las auditorías de las maquis. Ahí lo que falló, bueno, fue que sabíamos que el Tribunal Supremo de Justicia jamás iba a fallar a favor de Andrés Velázquez, pero él tiene las pruebas, él los puede llevar a cualquier tribunal internacional. Correcto. Entonces, eso, hay un planteamiento ahí de que la oposición tiene que también estar pensando ya en ese escenario, porque además no sabemos cuándo van a ser las elecciones. Uno asume que pueden ser en diciembre de 2024, si todo fuese normal en un país normal y todo lo demás, pero aquí Nicolás Maduro hizo una elección en abril, en mayo, perdón, de 2018, siete meses antes de lo que habitualmente se tenía pensado en diciembre. Hugo Chávez adelantó la elección presidencial hasta octubre, la última a la que se presentó por cuestiones de salud. Así que no sabemos si el año que viene Nicolás Maduro decide que la elección presidencial tiene que ser en marzo, por ejemplo. Entonces, ¿en qué tiempo? O febrero o diciembre. No sabemos. El punto es que tienes que estar preparada porque como no lo sabes, tienes que estar dispuesto a correr. Tienes que hacer como la iguana, ¿no? Cayendo y corriendo. Y eso tiene que ser con una habilidad, una movilización que va a implicar que casi todos los factores, que todos los factores posibles se incorporen. Porque además, recordemos que no va a haber un candidato unitario. El resultado de la primaria, en el mejor de los casos, va a generar un candidato fuerte que arrastrará a la mayoría del electorado que no quiere votar por Nicolás Maduro. Pero eso no va a impedir que haya otras opciones en el tarjetón y que eso implique otras peleas. Ah, sí, se van a lanzar si no va a votar por la primaria. Claro, claro. Ya hay varios que lo han dicho. Lo ha dicho Antonio Carri, por ejemplo. Lo ha dicho José Brito, por ejemplo, por primero Venezuela. Y así otros tantos que han salido por allí y los que vendrán. Porque tampoco tenemos el panorama completo de quiénes son los que... El régimen lanzará a sus candidatos con cara de opositores. Mientras más desconocidos, mejor. Bueno, claro. Y ahí es donde viene también todo el tema de hacer campaña en un país donde no tienes medios de comunicación tan fuertes como antes, donde tienes una desconexión importante, donde la manera de llegarle a la gente que, vamos a suponer, es decir, por WhatsApp y tal, está bien. Pero hay gente que no tiene datos, hay gente que no tiene luz, hay gente que no tiene cabeza para preocuparse en cosas porque se está ocupando de la supervivencia del día a día. Es decir, hay toda esta cantidad de factores que hacen cuesta arriba el trabajo. No es imposible cuesta arriba, pero por lo cuesta arriba toca prepararse. Lo peor es el centro de la oposición. O sea, ahí están ellos tirándose flechas. Peor que contra Maduro, que es el candidato que tienen enfrente. O sea, ellos quien tienen que vencer es a Maduro, no es entre ellos. Pero ellos están peleando más entre ellos que contra el poder que tienen enfrente, que es el que nos está comiendo y el que nos tiene fregados hace 25 años. En algunos casos hay precandidatos que la verdad es que no están tan ocupados de quienes tienen a los lados, sino del gobierno y la situación y tal. Pero sí, en muchos casos la discusión se desvía hacia allá por pasivo o por activa, pero se desvía hacia allá y termina siendo un debate muy interno. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos quedan minutos y medio. Dime en minuto y medio qué piensas tú que debemos hacer los ciudadanos a pie. Sí, es que yo creo que los ciudadanos tienen un rol fundamental. Creo que los ciudadanos debemos dejar de ser espectadores. Los políticos, a final de cuentas, tienen que responder a lo que la sociedad les exija y les demande. Y, bueno, eso implica participar, eso implica involucrarse, eso implica buscar informarse, porque para las primarias, dentro y fuera del país, también va a hacer falta gente que esté en las mesas, que organice, independientemente de la preferencia política por un candidato o por otro, y el deseo de votar y de aumentar la robustez de esa primaria, que es importante, mientras más robusto sea el resultado de participación, ni siquiera el candidato que gane de participación tendrá mucha más legitimidad. Ahora, hace falta quien esté pendiente de ir al sitio, de recibir a la gente, de acompañar, de movilizar, es decir, la activación ciudadana política para buscar ese mejor escenario el día de mañana. Mientras más activa esté la sociedad y, pues, mejores resultados pudiera augurarse, vamos a ver, pero también para que una sociedad esté más activa y tome mejores decisiones, tiene que estar mejor informada. Entonces, también hay una responsabilidad de cada uno de nosotros de, nosotros los periodistas, de hacer un trabajo de informar bien, pero la audiencia y cada uno de los individuos que vive aquí en este país o vive afuera, informarse bien, cuidarse de tanto bulo, cuidarse de tanta desinformación, no caer en peines. Todo por tu portal de espaja.com para estar seguro de que lo que te están mandando no es paja. Bueno, sí, y en general de leer medios confiables, la verdad es que hay un trabajo que se está haciendo en distintos medios de comunicación con muchos colegas, que cada vez es más difícil llegar a las personas porque nos ponen muchas restricciones. Entonces, bueno, que la gente también se acerque a la mitad del puente para que sienta que su decisión, la que va a tomar independientemente, participe, no participe, vote por A, vote por B, por la que sea, que sea la decisión más informada posible como la necesita el país en este momento. Así es. Gracias por habernos acompañado esta noche. Gracias a ti, Carolina. Les pedimos al periodista Víctor Amaya y a ustedes los espero el próximo domingo a las siete y media de la noche cuando continuaremos armando rompecabezas en que se nos ha transformado nuestra querida Venezuela. Soy Carolina Gémez Brangé desde Santiago de León de Caracas, Venezuela. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.